Otra vez Subaru Impreza, pero esta vez nos vamos a Turquía. Turquía la verdad es que es un circuito, sinceramente, porque no voy a hablar del coche porque ya os hablé, pero Turquía la verdad es que no está tan mal, yo pensaba que iba a ser un poco más aburrida, pero es bastante entretenida la etapa, sinceramente. No es ni difícil ni fácil, es, no sé, enrevesada se podría decir en algunos sectores, pero aún así yo pensaba que iba a ser peor de lo que es, así que ya lo veréis vosotros por vuestra cuenta, así que a disfrutar. Izquierda 4 Sigue centro, salto Cerrada izquierda, larga Derecha 6, en izquierda 6 Derecha 4 Izquierda 5 Por el puente Izquierda 4 Derecha 4 Árboles dentro ¡Buen tiempo! Izquierda 6, en derecha 6 Izquierda 6, en derecha 6 Izquierda 5 Derecha 5 80 Izquierda 2 Cima Chicana izquierda Árboles dentro Izquierda 3 Rocas dentro Por agua Cerrada derecha Barrera fuera Por el puente Izquierda 3 Izquierda 3 Por desvío Derecha 4 Cima Chicana izquierda No cortes Cien Cerrada izquierda Cerrada derecha Cerrada derecha Izquierda 3 Por el puente Izquierda 5 En derecha 2 Izquierda 2 Cima Cerrada derecha Cerrada derecha Cerrada derecha Izquierda 3 Izquierda 3 Cerrada derecha Cerrada izquierda Derecha 5 Derecha 6 En izquierda 6 Derecha 6 En izquierda 6 Derecha 6 En izquierda 4 Prover ¿Quién nos coge ahora? Chicana izquierda Árboles dentro Salto por el puente Y izquierda 4 Por agua Derecha 5 En izquierda 2 Larga Apunto y final Buena carrera Tío Buena carrera tío Gracias por ver el video. 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 Gracias.